1,000 está mal sentado me parece soltalo, soltalo al avión arregalo todo tiene que se estabilizar vos lo estás metiendo en la turbulencia no le hagas eso mejor no más bien volando con dos deditos 500 400 300 200 100 30 40 30 20 10 30 30 30 31 30 30 31 32 33 34 35 35 37 33 35 37 33 ¡Suscríbete!